Me le fui a Selva Alegre, Ecuador y Colombia, Ángel Huellas Selva Alegre, tierra querida, Pati Su gente amable y cariñosa hacen que te enamores Y después no la puedas olvidar Sus costumbres, su cultura, amigos y hermanos Así es que se vive en Selva Alegre Selva Alegre, hermosa comunidad Reímos, lloramos, pero siempre alegre Hay vida y salud, lo demás ya vendrá Selva Alegre, hermosa comunidad Paz, riqueza, natural, pureza Es la fuerza que representa su bandera Selva, Selva Alegre Wilson Medina, dile al combo de la vacilada Esto va hasta que el cuerpo aguante Y se trae a Kenner y a Eric por eso Que esto va a estar bueno Selva, Selva, Selva La rumba perfecta se vive El 19 de octubre en su aniversario Trayendo alegría a su gente El pueblo lo baila, el pueblo lo vive Si en inicio de año se acaba la rumba En octubre volvemos y perdemos Con Ángel Güey en la casa Fin de año seguimos Amanece de enero Se va alegre, hermosa comunidad Reímos, lloramos, pero siempre alegre Hay vida y salud, los demás ya vendrán Se va alegre, hermosa comunidad Paz, riqueza, natural, pureza Es la fuerza que representa su bandera Esta noche me voy de vacilada Que no me esperen en la casa Moviendo los pies hasta que el cuerpo aguante Esta noche me voy de vacilada Que no me esperen en la casa Moviendo los pies hasta que el cuerpo aguante Dile a la culebra a Castillo que se meta Que esto es pa' mover los pies Alfredito Edípido Castillo La autoridad Trae de a tu el combo que no se quede nadie Que esto es pa' que el pueblo goce Jiminy's Music Mister Mister F Jello Me produce Ángel Güey Body Producción No fuimos Edinson Rezo Vamos a gozar Y traete a la reina Kelly Y a su combo Esta noche me voy de vacilada Que no me esperen en la casa Moviendo los pies hasta que el cuerpo aguante Esta noche me voy de vacilada Que no me esperen en la casa Moviendo los pies hasta que el cuerpo aguante Esto es para todos Selva Alegre Los quiero Ángel Güeyas